La lupa, los famosos siempre están bajo la lupa. ¡Oh, yeah! ¡Ay, me gusta ese vara! Mi madre y Verde en teno del corazón. Oye, hoy bajo la lupa, híjole, una situación muy fuerte, Ginny Hoffman y su media hermana, Just Up, que las dos están viviendo cosas muy fuertes. Parecen una pesadilla lo que están viviendo las dos, y es que yo quiero hablar de estas dos mujeres, si hay parecidos físicos, sin embargo, una está denunciando y la otra está acusada. Los dos tienen problemas, pero desde dos puntos de vista totalmente diferentes. Ahora, hay una pregunta que la gente se hace en redes sociales. ¿Por qué no le creemos a Ginny Hoffman? ¿Qué pasa en su discurso que uno dice no es creíble, miente, dice la verdad? Quiero que analicemos la siguiente imagen, porque la siguiente imagen... Los seres humanos, todos, somos expertos en lenguaje corporal. Sabemos cuando alguien nos miente, pero también sabemos cuando alguien nos dice la verdad. Nuestro cerebro está hecho para decodificar información. ¿Y qué es lo que hace? El 90% de la comunicación que está en los gestos, solamente el 10% en las palabras. Cuando tú ves que lo que dice alguien en palabras no es congruente con lo que sus gestos están diciendo, muy probablemente te esté mintiendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el caso de Ginny Hoffman? Aquí, aparentemente, ella tendría que estar triste, preocupada y además condescendiente con la hija. ¿Esta es una mirada de preocupación o parece una mirada de evaluación? Parece una mirada de evaluación, no de preocupación. Por eso es que al cerebro le brinca, por eso decimos, ¿qué pasa con Ginny Hoffman? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y se muestra a ser más vulnerable, ¿no? Seguramente sería... Y se muestra como fuerte, como pajante, como tal. Se muestra hasta la defensiva. Muestra más enojo. La emoción predominante en Ginny Hoffman es la de enojo, no la de tristeza. La siguiente imagen, que es todavía más reveladora, es Jocelyn Hoffman, la hermana. La hermana está acusada por un delito que es gravísimo. Sí. Habría que ver por qué la detuvieron porque se realizan dos cosas, presunta responsabilidad y un cuerpo del delito. En este caso es cuando ella habla de la denuncia. No se ve preocupada, se ve incluso en una posición desafiante y para otros relajada. Es lo que han dicho especialistas, que se ve incluso como altanera, como desafiante, como dices tú, en una situación tan fuerte. Y va a ser todavía más sorprendente porque en la siguiente, en una imagen que tenemos posterior, que es la detención... Bueno, esta es la imagen que quiero que tengamos en cuenta a Ginny Hoffman. Qué bueno que la pusieron. Esta imagen está llorando, está verdaderamente dolida. ¿Es congruente esta expresión o parece una sonrisa? Ah, no sé. Parece una sonrisa, parece... No hay lágrimas. Está llorando sin lágrimas y es una sonrisa. Es por eso que al cerebro humano le brinca a Ginny Hoffman. Porque dices, oye, pero si está triste, ¿por qué no hay lágrimas? Porque parece una sonrisa. El cerebro está decodificando esta información. Probablemente, simplemente sea muy mala comunicando. Ahora, vamos a ver... Claro, no significa... Sí. ...nada que sea totalmente claro al final, ¿no? ¿O sí? Nosotros no somos Ministerio Público, habría que ver la carpeta de investigación. Yo estoy explicando por qué estamos... Lo que lenguaje es de... Y estoy explicando también por qué la gente está enojada. Ahora, esta es la firma de Jocelyn Hoffman. En esta firma ya está metida, aquí está actuando por su propio derecho. Uno esperaría que la firma de Jocelyn Hoffman fuera una firma muy grande por la aparente seguridad que demuestra. E incluso en la detención, la mayoría de la gente que es detenida se muestra cabizbaja, se muestra lenta. Jocelyn Hoffman no ha querido victimizarse. Al contrario, ha defendido su fuerza, ha defendido su dignidad y lo ha defendido con una enorme seguridad. Aquí podemos ver que es una firma pequeña, que además es una firma que está encerrada. Es una mujer que se va a poner muchos mecanismos... ¿Esta es la firma de la detención? Esta es la firma de cuando ella... ella mete un escrito actuando por su propio derecho. Entonces, en esta firma que es tan pequeña nos habla de una mujer que tiene muchos mecanismos de defensa, de una mujer que de alguna forma se va a proteger y eso la va a hacer actora a la defensiva. Tenemos a una Jenny Hoffman que tiene actitudes que son absolutamente desafiantes. ¿Qué parecidos vemos en ellas dos? La seguridad con la que se muestran, la fuerza con la que se muestran y el enojo como una característica que en las dos está. Nosotros no estamos aquí para juzgar, no tenemos ningún interés en ninguna de las dos. Ni al contrario. Y en este tipo de casos hay especialistas como tú, ¿cierto? ¿Tú alguna vez nos has contado... Absolutamente. ...que hay especialistas en donde están, pues... ahora sí que dejan ver la personalidad de acuerdo a la... Es la prueba pericial que es la prueba reina de todas las pruebas. Porque a ti te han llamado, ¿cierto? Y a veces como tercera en discurs y a veces como perito de parte, en discordia o como perito de parte. Y lo que tú ves, porque estás hablando como de una percepción general, digamos, o de algún sector del público que no es la nuestra, es lo que ha sucedido. Estoy explicando por qué hay tanto enojo contra Jenny Hoffman desde un punto de vista de neurociencia. Exactamente. No desde lo que yo creo. Para que no quede como que ah, nosotros estamos diciendo si son culpables, inocentes, o lo que eso no es cosa nuestra. Esto tú como especialista es lo que ves y que, bueno, no significa que sea absolutamente... Habrá una carpeta de investigación y desahogo de pruebas, que es otra cosa. Así es. Gracias, 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 Marifer, de verdad, me fascina lo que haces. Y ahora sí nos vamos a las noticias con Alito Salazar y Marilú.